Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, este video comienza la serie de tutoriales sobre cómo realizar una edificación de varios niveles en Dialux Evo 9.0. Ahora, para trabajar con los edificios de dos o más niveles, en algunas ocasiones es necesario utilizar varios planos de AutoCAD. Entonces, como una de las mejoras de la versión 8.1 fue el asistente de importación de DWG y en ninguno de los videos anteriores, les he mostrado cómo trabajar con esta nueva funcionalidad. En este video les voy a enseñar a cómo importar planos de AutoCAD en Dialux Evo 9.0, para que cuando vayan a realizar una edificación de un solo nivel o de varios niveles y necesiten tomar planos de AutoCAD como referencia, conozcan cómo importarlos. Bueno, comenzamos dando clic en importación de plano o IFC. seleccionamos el plano, y clic en Abrir. Bien, ahora estamos en el asistente de importación de DWG. Primero, debemos dibujar el origen y la rotación del plano. Clic en un punto para el origen. Nos desplazamos hacia la derecha en líneas rectas para determinar la rotación. Y clic. Después, realizamos el segundo paso, que es determinar la escala. Para realizar este paso, tenemos dos métodos. Uno de esos métodos es crear un tramo de longitud conocida, y en base a esa longitud, el programa determina la escala. Entonces, deben haber notado que en el plano, hay una distancia agotada. Ahora, voy a trazar la línea en ese tramo, e introduciré la distancia. Clic en el primer punto, clic en el segundo, e introducimos la distancia. Recuerden, que los planos los trabajo en milímetros, y Dialuz trabaja en base a metros. Por lo tanto, hay que llevar esa distancia de milímetros a metros, antes de introducirla en el recuadro. Ok, Dialuz reconoce, que la unidad de medida es milímetros. También, pueden ver la longitud medida. En el recuadro abajo, la podemos modificar de ser necesario. Y, en caso de que tengamos alguna duda, o problema con la distancia medida, tenemos la opción de comprobar la longitud. Lo cual, voy a realizar, no porque tengamos algún problema, sino, para que conozcan como se hace. Bien, todo está perfecto, y clic en finalizar, para terminar de configurar el plano. Bueno, ahora vamos a importar el plano, por el segundo método. Clic en cargando plano. Lo seleccionamos. Y clic en abrir. Primero, dibujamos el origen y la rotación. Este paso es muy importante, porque como nosotros vamos a crear una edificación de varios niveles, y los planos de cada nivel se superponen, para este plano que estamos importando, tenemos que dibujar el mismo origen y la rotación, que dibujamos para el plano anterior. Y, por lo tanto, vamos a dibujar el mismo origen y la rotación, clic en el primer punto para el origen. Nos desplazamos hacia la derecha en línea recta, para determinar la rotación. Y clic para finalizar. Bien, ahora determinamos la escala por el segundo método. En seleccionar unidades. Pueden seleccionar las unidades de su plano, en caso que la conozcan. Como conozco las unidades de medidas del plano, la selecciono, y clic en finalizar. Bueno, aquí tenemos importados los dos planos de AutoCAD, y ha sido todo por este video. A modo de sumario, en el hemos visto cómo importar los DWG a Dialux Evo 9.0, y lo realizamos, siguiendo los pasos en el asistente de importación. En el próximo, vamos a comenzar a crear los niveles superiores de nuestra edificación. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like. Y no olviden de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activan la campanita de notificación, para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar. Y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!